Tras las lluvias y huaicos, uno de los principales problemas que se produjeron fue el desabastecimiento de agua. En ese sentido, el gerente de la empresa CEDALIP, Juan Mimbella, indicó que buscan duplicar la cantidad de pozos para garantizar el servicio en situación de emergencia. Nosotros tenemos actualmente en Trujillo operando 41 pozos. O sea, necesitamos duplicar ese número de pozos en las partes de la cuenca media, alta, de repente, la cuenca moche, para tener esa línea, esa fuente alternativa de abastecimiento de agua, para todo Trujillo. Informó que reciben un promedio de 300 denuncias diarias y han registrado 400 averías solo en el mes de marzo. Ante ello, asegura que la actual gestión busca encaminar los proyectos pendientes desde hace 20 años, uno de ellos, el cambio integral de redes en el Centro Histórico de Trujillo. Proyecto de Centro Cívico, el proyecto de Centro Cívico es el cambio total de las redes de agua y alcantarillado, porque son redes que ya cumplieron su vida útil. Son aproximadamente 80 millones de soles que necesitamos para ejecutar esa obra. Ese monto, se realiza, no lo tiene. En este momento no lo tiene. Por eso estamos coordinando y ya hemos dado, como lo expresé, tenemos un plan de trabajo para que ese proyecto, ese expediente técnico, se actualice y nuevamente se empiecen a programar ya la ejecución. Luego que el alcalde de Trujillo pidiera la renuncia de los miembros del directorio, manifestaron que sus funciones se enmarcan en la ley. Durante la exposición, Juan Mimbela explicó el estado financiero de la empresa y la situación de las instalaciones de agua y alcantarillado que se encuentran obsoletas.